El secretario de Estado de Estados Unidos está aquí para dar órdenes a los peleles de los pinos y a los peleles de todas las secretarías. Viene a mandar a decir qué es lo que tiene que hacerse en este país, porque ya saben que el pinche pri, el pinche pan y el pinche perra de ahí nada más están para servirle y lamer los huevos a los gringos. Entonces evidentemente pues este cabrón viene para decir qué es lo que tiene que pasar. Obviamente va a estar diciendo que hay una amenaza rusa, ya saben toda esta pinche complejidad pendeja que ya ahora ya la CIA ya no le da para inventar cosas más cabronas. Estamos hablando de Rusia señores, hace años, décadas que Rusia ya no es comunista pero es la gran amenaza. ¿Cuál es la pinche amenaza? Que les vienen a quitar rebanadas del pastel, ese es el tema, que Vladimir Putin va a querer algo con México, pues México debería poder hacer lo que quisiera con quien quisiera. ¿Ya sabe qué Mr. Tillerson? Ahí se ve.